¿Qué es la situación de la en la avenida San Isidro de la colonia La Soledad en Santa Cruz, Jojo Jotlán? Ojalá podamos tener esas imágenes a nuestros compañeros del máster. Este poste pues estuvo por ahí varios días, dicen que fueron los de teléfonos de México y miren la manera en que lo repararon, solamente lo amarraron. Este es el poste que estaba ya prácticamente vencido y esta es la compostura que hicieron los señores de teléfonos de México. Qué barbaridad. Miren nada más cómo se la gastan estos estos hombres. Bueno, pues ya cumplimos con darle difusión a este asunto y hacerle el llamado precisamente a estos hombres de teléfonos de México para que pues arreglen esta situación porque sí es un serio peligro. Auditorio, le recuerdo que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora el veintisiete de febrero, pues se realizó el tercer encuentro nacional de oradores y declamadores indígenas. La identidad étnica pues es otorgada a consecuencia de la identidad lingüística, es una pregunta que se hace mucha gente en relación a este asunto. ¿Por qué le estoy comentando eso? Bueno, pues porque hoy tenemos como invitados a personas que están relacionadas con con este tema. Hay que recordar que en Oaxaca hay dieciocho de los sesenta y ocho grupos étnicos que conforman este país. De hecho, en mil novecientos veintiuno, once años, no, sí, once años después de de la revolución, se calculaba que en México la población indígena era del sesenta y nueve, el setenta por ciento aproximadamente, ha ido disminuyendo con el paso de los años. Estos datos se los comparto porque nos van a ser muy útiles para platicar el día de hoy con nuestros invitados, a quienes saludo con muchísimo gusto, Raúl Maldonado, encargado de difusión cultural, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Espacio Ciudadano. Gracias, Juan Antonio, por este espacio y permíteme darte el saludo a ti y a todos los televidentes de la maestra Emilia García Guzmán, directora general del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Hombre, bienvenido Raúl. Está con nosotros también Gregorio Ramírez Aguilar, orador Mije, bienvenido, Gregorio. Gracias, muy amable, muchos saludos para usted y para su estimado auditorio. Maguipe en la lengua Mije, Padiush en la lengua zapoteca. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo Jiménez, técnico lingüístico, también nos acompaña hoy en Espacio Ciudadano. Este señor tallo vio en la lengua zapoteca de los valles centrales. Me da mucho gusto estar en este estudio por invitarnos en esta ocasión platicar acerca de las lenguas que se emergen a las ocho regiones del estado de Oaxaca. Muchas gracias. ¿Por qué no empezamos platicando cómo les fue en este tercer encuentro, Raúl? Un éxito, un encuentro exitoso. Repetimos el triunfo del 2015, 2016, 2017. Fíjate que el Colegio Superior inicia con este proyecto que no se había dado antes, por ninguna dependencia de gobierno, por ninguna organización social, y nosotros le apostamos a las lenguas indígenas, a esa riqueza cultural. Es el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, con los 48 bachilleratos integrales comunitarios que tienen todo el estado, con la unidad de estudios superiores que están trabajando así como lo hace Lorenzo Jiménez, técnico lingüista, diariamente están con los alumnos revitalizando las lenguas maternas. Y es un esfuerzo que vamos a redoblar, como nos lo ha pedido nuestra directora general, la maestra Emilia García Guzmán, de seguirle echando ganas, depositando alma, corazón y vida en estas actividades. Próximamente, los alumnos de los bachilleratos integrales comunitarios, oradores y declamadores, van a dar una muestra nacional en la Ciudad de México, esto en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Cómo preservar esas lenguas maternas, esas lenguas indígenas, cuando vemos que la población indígena ha ido disminuyendo en el país? Digo, de 1921 tenemos un 69-70%, hoy tenemos alrededor de 30-40% de la población total de México que son catalogados como indígenas. ¿Cómo preservar la lengua materna con esta característica que hay en ese país? Uno de los mejores ejemplos que podemos dar y hemos dado es de los encuentros que hemos realizado de manera conjunta con las diferentes organizaciones civiles, grupos étnicos de las ocho regiones de nuestra ciudad o de nuestro estado y de los amigos quienes hablan las diferentes lenguas, lo que es el guabe, el amusgo, lo que son el mixteco, el mije, su servidor, yo soy mije, este, de la región de la sierra, así denominada. La zona mije comprende de 19 municipios, cada municipio con sus respectivas agencias y cada agencia o cada municipio también tiene sus variedades lingüísticas, sus formas de saludar. Si fuese mi municipio de San Miguel, Quetzaltepec, es dependiendo a la persona con quien se trate, si es su compadre, si es su comadre, si es su padrino, si fuera su compadre le diría Dios me lleve, si es la comadre, Dios me lleve, si es su tío, hay una variedad lingüística dentro de la misma región. Si vamos a la zona alta de los mijes, yo si llego a saludaría a las personas, si es por la mañana, may mguk, buenos días amigo, shnosh mguk, buenas tardes amigo, si ya es por la nochecita, no, kuzui, pero dependiendo de la comunidad, dependiendo también de las personas, si es de menor edad, si es de adulta, así son los saludos. ¿Y cómo preservar nuestras lenguas? Pues de esa manera practicándolas, enseñándoles a los niños, enseñándoles a los jóvenes, porque ya hay jóvenes, hay niños que ya no pueden entenderse, hay una fractura en lo que es la comunicación, en la lengua mg, hay abuelos, hay bisabuelos que ya no pueden entender qué es lo que dicen sus nietos, qué es lo que dicen sus hijos, si porque los hijos ya no han aprendido, ahora hay la viceversa, hay niños, hay hijos, hay nietos que ya no le entienden al abuelito qué es lo que dicen, entonces necesitamos preservar la coma, ¿cómo? Enseñando a los niños y de varias estrategias, a través de los juegos, a través de los cantos, a través de las poesías, a través de la oratoria que es la que hicimos en este tercer encuentro nacional de oradores y declamadores en lenguas maternas y nos da mucha satisfacción, muy orgullosos nos sentimos como grupos étnicos de que hayan habido jóvenes que participaron y con mucha fluidez se desempeñaron, se desenvolvieron para hablar ante pues una multitud de personas, una multitud que disfrutó, que bailó, que estuvo al tanto pues disfrutando ese ambiente tan hermoso bajo el laurel de nuestra ciudad capital, de nuestro centro histórico de Oaxaca, pues hubo mucha fiesta, mucha algarabía y esperamos que pues estas actividades deben seguir porque ya estamos pensando para el cuarto encuentro. Sobre todo si han tenido éxito en estos tres años anteriores. Y deben haber actividades intermedias en las diferentes instituciones educativas. Hoy nos es mucha satisfacción de que ya varias comunidades ha señalado sus festejos por estas lenguas maternas. Declaman, oran, elevan sus oraciones de acuerdo a las tradiciones, las costumbres de las comunidades. Conviven, pues una, como México, tal como lo dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo segundo. México es un país plurietnico, pluricultural y plurilingüe. Y lo más importante de que nuestra propia juventud en los bachilleratos integrales comunitarios están creando de puño y letra, de su propia inspiración, poemas, piezas oratorias, hablando de personajes, de narraciones, de leyendas, de la historia, de las fiestas, de la música, de la danza, de la vestimenta. Es rescatar, revitalizar la lengua materna, es un asunto de vida o muerte. Es rescatar el rostro, la identidad, la imagen de nuestras comunidades indígenas. Juan Antonio, siempre comparto este poema que nace de una alumna del Bachillerato Integral Comunitario de San Sebastián Luchita. Su nombre es Resignación Tiburcio Camacho. Dice así un fragmento. Yo no hablo la lengua de indios. Así me han dicho mis propios hermanos. Sí, mi hermano de piel morena, mi hermano con el que labro y trabajo la tierra. Lloré y derramé mi orgullo herido. Mis lágrimas sequé en mis manos agrietadas y llegó a mi mente los cantos de mis ríos, la voz de mis montañas, el color del campo y el aliento de mi Dios que purificó mi orgullo. Mi voz mixteca no es palabra de indios. Es el regazo donde el Dios hago y riega su alegría y tonatío se estremece con su esplendor. Mi palabra es la grandeza de un códice, un códice ilegible para el malinche. Mi voz mixteca es un aliento de mi Dios. Mi Dios es el sol brillante en el maíz, maíz que purificaron mis ancestros, aquellos que caminaron con pies descalzos en mis montañas y se bañaron en los ríos que adornan mi hogar. Yo no hablo la palabra de indios. Mi palabra es la voz que retumba en el yucunima. Es el sentimiento al filo del alma. Es el sudor de los hombres que siembran el surco. Es el eco de la voz de la lluvia. Juan Antonio, te traemos hoy una probadita de una alumna. Intensa, sin duda, el talento de esta jovencita. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato con nuestros invitados. Le recuerdo que el grupo Córcega ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos auditorio. Esto solo en grupo Córcega. Aparecen también ahí en el monitor de su televisor las cuentas de redes sociales para que usted las tome en cuenta. A través de ellas puede usted proponernos algunos temas, opinarnos qué es lo que piensa y sugerirnos también algunas otras situaciones que estamos abordando aquí en Espacio Ciudadano. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.